El día de hoy vamos a reaccionar al handcam, handcam, como se diga, de Evos Jena, la actual reina del doble sniper. Se trata de una jugadora asiática que en estos momentos la está rompiendo en su región, ganando ligas como pueden darse cuenta. Es una jugadora que actualmente muchos equipos quieren en Asia debido a que tiene un nivel muy exagerado en su teléfono. En un video anterior estuvimos viendo su gameplay nada más, o sea, la pantallita de su partida, pero el día de hoy vamos a ver su handcam, es decir, como mueve los dedos. Y bueno señores, yo estoy muy emocionado por ver este video, así que vamos a ver qué tal. Ok señores, vamos a reaccionar al handcam de Evos Jena, una jugadora de la que ya hemos estado hablando en este canal caballeros. Y bueno gente, está super interesante el handcam de esta jugadora. Quiero verla con doble franco gente, porque si ya saben que el doble franco es su especialidad. Pero bueno, veo que con el preciso no le va nada mal muchachos. Vamos a subirle gente porque es que tiene una música ahí gente. Bueno, luego investigo si da copy esa música o no, si no da copy la sacamos. Bueno, igual en el directo me va a dar copy. Ok gente, uff, se le complicó, uy vean esa efectividad muchachos. Ahí se le complicó, ahí se le complicó bajo ese enemigo. Ay loco, ay loco, a ver Trogón, uff que buena. Que, uy no amigo, a cuatro dedos gente, vieron como usó el bicho ahí, vean este detalle de calidad muchachos. Esto, esto son cosas que solo hace un jugador profesional. Vean, en este caso Evo llena una jugadora profesional y es usar al enemigo derribado. Por favor, por favor, espérense. Vamos a verlo en cámara lenta, vean. Usa al enemigo derribado, vean, 15 puntos de vida. 15 puntos de vida. Usa al enemigo derribado como escalera, le viene rushando otro, obviamente se sabe. Tira un bicho en ese momento cuando ya el enemigo le va a disparar. Sale y con las últimas tres balas lo revienta y todavía le queda tiempo para poner una pared. No, muchachos, por favor gente, por favor, por favor, señores. Ya les había comentado que esta jugadora la quieren muchos equipos profesionales por esto. Porque es que es un animal, animal gente, sin duda. A ver, con doble sniper, creo que esto era lo que todos queríamos ver. Bueno, tiene un sniper y la visón, pero igual, igual gente, la puntería que tiene para pegar a la cabeza es una de las cosas que más destacan de esta jugadora y es esa puntería, ese equilibrio de daño, gente. Vean eso, esa puntería. Claro que, bueno, como saben, esta jugadora juega en ROG Phone 7, que es un teléfono que tiene esa ayuda de mira. Es muy bueno para francotiradores y sin embargo, pues, no gente, es que eso no le quitan, eso no le resta mérito, muchachos. A ver, me queda la duda, creo que juega en Free Fire Mats, por la animación del botiquín, de la curación, juega en Free Fire Mats. A ver, lo que pega, muchachos. Bueno, está jugando en solo versus escuadra. Algo que me gusta mucho de esta jugadora es de que sube las partidas, las va recortando, pero sube las partidas completas. Y bueno, lleva 9 kills, de momento quedan 28 personas con ella. A ver, rushear por acá. Vean, AW pared, AW pared, Bison, que duro, gente. Y vean cómo sube la mira con Bison. Lutear rapidito, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. Ok, gente, aquí se le complicó, creo. Aquí se le va a complicar. A ver, se devuelve, coge la katana. Bueno, 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 bueno. Le apareció otro por la derecha, la están rodeando. Ojo que la están rodeando, empieza a resolver el Bison en mano. Pare rápidamente, le vienen a rushear de una. Busca la cobertura de la pared. A ver, va a cubrir por la tienda. Qué inteligente, gente. O sea, cómo sabía de que el compañero iría inmediatamente a revivir. Y prevé esa situación. Prevé la jugada. Y va ahí y le rushe inmediatamente al de la tienda. Algo que me he dado cuenta, muchachos, es que en los servidores tailandeses usan mucho a Raiden también. También, por lo que he visto, usan un montón a Raiden. Interesante eso, gente. Interesante el hecho de que usen a Raiden. Es que en microsegundos apunta la cabeza, muchachos. Es el tema de microsegundos y detona a los enemigos, loco. O sea, es aterrador esto, gente. Es aterrador esto, brother. A ver, gente. A ver, a ver. Creo que ahora sí. Esto era lo que todos queríamos ver, muchachos. Cómo usa el doble barret Evos llena. Esto era lo que todos queríamos ver. Vean el cambio de arma. Lo hace con el dedo de acá arriba. Lo que no he visto es para que usa el dedo... Ese sería el dedo derecho. El índice derecho. A ver. Sé que... Ah, lo usa para disparar. Lo usa para disparar. Pero no siempre. Tiene una particular manera de jugar, gente, que le funciona muy bien. O sea, vean. Cuando yo la vi jugar por primera vez, yo juraba que era de PC. Hasta que leí el nombre del teléfono que siempre lo ponen los títulos. Vean. Rock Phone 7. Este es el teléfono que usa. Siempre en los títulos pone Rock Phone 7. Entonces ahí supe de que era de móvil. Y por eso me llamó la atención y la traje al canal. Porque de haber sido de PC, muchachos, en PC cualquiera con una semana entrenando hace esto. Esa es la verdad, gente. Pero en móvil, en móvil no, gente. En móvil esto no es fácil. Incluso en PC esto es muy difícil. Y nada, gente. Me aterra. Me aterra la manera en la que juega. Me llama mucho la atención también la sensibilidad de este teléfono, gente. Está súper bueno. Incluso me atrevería a decir, muchachos, de que la sensibilidad de este teléfono está mucho mejor que la del iPhone. Que obviamente, pues, estos teléfonos están diseñados para jugar. Pero incluso está mucho mejor que la del iPhone. En capacidad de respuesta. La sensibilidad interna. El DPI del teléfono como tal. Pero bueno, y eso. Que esto es Free Fire Max. Y creo que es gráficos estándar. No sé si son gráficos altos. Pero, bueno, de pronto. Lo que pasa es que la calidad de la cámara que está grabando el teléfono. Puede que le baje un poquito. Pero algo que veo a estas jugadoras, gente. Es de que el preciso se le da muy bien. Hay momentos como por ejemplo este. Como por ejemplo por acá. En los que usa el preciso. Vean, vean, vean. O sea, la velocidad con la que. Ahí, pum. Con la que apunta. Y vean que en los momentos en los que usa el preciso. Usa el dedo derecho. El índice derecho. Ahí sí lo usa. De resto. No, es cuatro dedos, gente. Uf. Ahí se arriesgó. Ahí se arriesgó. Pero vean. Cuarenta. Uy, le metían otro tiro. Y creo que la mandaban al lobby. Creo que la mandaban al lobby con otro tiro que le pegaban. A ver. Se está curando. Uy, gente. O sea, cuando uno ve este tipo de handcams. Parecen fáciles, muchachos. Da la sensación de que es fácil hacer esto. Pero que va, gente. Y soy yo a dos dedos y me enredo, gente. Yo que juego con estos zambos de acá. Y me enredo. Ahora imagínense un jugador a cuatro dedos, muchachos. A cuatro dedos, loco. Aunque bueno, se puede decir que algo que le beneficia a ella es que pues al ser mujer sus dedos son como más delicados. Como ven y son más delgados. Entonces pues ya saben que en Free Fire tener dedos delgados es una ventaja. Y hasta acá el video de hoy, caballeros. Recuerden dejar un like, suscribirse, activar la campanita. Bueno, todas esas cosas que se hacen normalmente. Cuéntenme por allá abajo a qué jugador les gustaría que le hiciéramos una reacción análisis. Como las que me gusta hacer a mí. No simplemente decir, ay, cómo pega. Sino que también hacer como una especie de análisis. Y buscar cosas en las que ustedes también puedan mejorar. Bueno, señores. Nos vemos mañana en un próximo video. Cuídense mucho y chau, chau.